Ojalá y te me borrara de mis sueños y pueda desdibujarte Ojalá y pudiera cante en un charco lleno de rosas de amor Ojalá y me olvidara de tu nombre y de lo dentro del mar Ojalá que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar Vuelve corazón, vuelve a mi lado Vuelve corazón, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá que me fumaras para siempre de mi vida para no volverte a ver Ojalá que me borraras por las noches y en el día para no volverte a ver Ojalá y me fumaras de mis sueños y la mía para no volverte a ver No, de mis sueños, a que pare de llover Sueños, 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 sueños Recordar la vida para siempre de mi vida Sueños, 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 sueños y la mía para su lado Gracias.